Where's up, motherfuckers, fuckers, fuckers wrong these niggas man, jaja, jaja, you know what's up, outlaw, outlaw, pull the rag off the six folk, hit on switch, show niggas how the shit go, the game is back, the aftermath chain is gone, the disease is chrome, the frame is black, niggas What's up, my ente? A ver, bueno, este vídeo es muy sencillo, vale, es una gilipollez, es una tronchería auténtica, como veis, de esta pregunta que habéis visto en el título del vídeo, es simplemente para provocar que hayan preguntas y respuestas, como ya dije en su momento, en especial mis suscriptores, he vuelto a darle un nuevo enfoque al canal, y bueno, una de las secciones perdidas que las dejé ahí de nuevo fue la sección de preguntas y respuestas, de hecho creo que tengo un par de vídeos o algo así solo, y bueno, me gustaría retomar la sección, y como cada día recibo cada vez más y más preguntas, ya sea por correo, incluso por Instagram, las redes sociales, bueno, las redes sociales realmente por Instagram, básicamente, y tanto por Youtube también, pues digo, mira, paso porque colapso con tanto comentario, con tanto no puedo contestar a todo, lo intento, creedme que lo intento, pero no puedo, entonces digo, mira, más sencillo, volvemos a retomar la sección de preguntas y respuestas, sobre todo porque algunas son más elaboradas, y digo, no me parece, no me parece responder solo en un comentario, ya sea a través de una pantalla así, por escrito, no, prefiero dedicarle así una atención más, más atenta, valga la redundancia, así que nada, bueno, simplemente eso, para que lo sepáis, que pretendo hacer un preguntas y respuestas de nuevo, así que dejáis aquí en la cajita de los comentarios, dejáis vuestra pregunta, me da igual de lo que sea, incluso, yo no sé, de qué color llevo la ropa interior, no sé, no, pero en serio, sobre todo enfocadas a lo que es el fitness, a poder ser, y nada, elegiré si voy a tener, no creo que sean muchas, así que contestaré a todas, me pondré las preguntas eso delante, iré una por una, pues así contestándolas, diciendo los nombres de quién ha hecho la pregunta y tal y eso, y ya sabéis, eso, básicamente, para responder a vuestras preguntas y así os dedico un rato como Dios manda, ¿vale? Así que nada, eso sería todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta si quieres dejar una pregunta, ya es el protocolo clásico, ¿no? Ya me cansa un poco, pero hay que decirlo. Suscríbete si no lo has hecho todavía, a mí me haces un favor grandísimo y me ayudas a seguir motivado para seguir subiendo el contenido al canal, y nada, lo de siempre, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, a tope, hostia.